Música Ocho tizaban Ocho tizaban Ocho tizaban Ocho tizaban Ocho tizaban Munggu aku ngomong itu Ngomong gampang laku nih Wah pancernidian Ocho tizaban Kau ngepun Kau ngepun Tidak ada Kau ngepun Kau ngepun Kau ngepun Wah Wono o no to yo se mara yaku udunya wang laku jenengi atimu durung tangguh atimu durung tanggon ojo disawang ojo disawang matane matamu Uyeiii o ¡Gracias! 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 là ¿Los? ¿Los ¿Los Aún nos molesta, nos invitamos a la comunidad, En el caso de nosotros, nos convierte en la comunidad. En el caso de nosotros, nos vendamos a la comunidad, nos vendamos a la comunidad. Si nos invitamos a la comunidad, no. Y si nos 홍vió a en la comunidad, la gente, y si nos va a la comunidad, eso nos va a ir, de bodi bolsón ojo boltene mune bener kok bener pripon posto coca muslimo soto dibenegi karo aku toko in kagia terisang kapiranguri rangkul ginembet kembet dosangreng aning un bravo no que lo sé qué pudo a todos los que no en salir ya tenemos que ir a la persona que pas pas bien pas diana ake pas se wakana go mula sino en rabudar mongruzumora bakal ngilai kalau anuak jadi pambeganing notongamarta lajo notongamarta kuinal in drengeng berbudi bawa laksona posin di sun kenario sarono waluyaning wongken jagad mesdi bakal di pari ngake go la lloramos de nuevo bravo brazo no a ti tu mulling yungung ambil busto javis lima soto oralumantar sopo-sopo nenging langsung marang gustimu prabupunto tiwo mularan enek di pari ngake ngangin toko ksak durungi sinoprabubunto tiwo maring ake posto javis lima soto marang aku akan poron alintro ake porosatre ngobro mambengi ngangin ngabepodo pedi marah penyesus se prepara junto con su maíz de modo que yo tengo jugamos lima soda acá y no clip at hay una enfermedad que el bees�介 y afecta con las hermanas como decía que querían de gorenga Marta y no se pade el 30 años si bien ahora llegamos a los niños hicimos las hermanas en el mundo lo dice que más te voy a dar y a mi casa ¿qué pasa por él? ¡Gracias! ¡Gracias! Dis endlich, proposing yourself, ¡Gracias! ióto evet Siempre ¿agi quién está estás? Ese es un skill periodic. ¿ya? que hay que comer, en el hombre de las mojones, ellos los de los hombres si se usan en el raten, si se una vez más que se mueran, si 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 se mueran, se mueran, si se mueran, se me llaman en que puden se murió en la ciudad de drape de Harnagia en este medio ¿cuando qué vamos a ver? ¿por qué podemos hacer aquí? la gente está jubilation de esta comunidad ¿a qué casting? si querías que te vayas a ver hasta la que nos queda en el listro hasta la llamada en el listro ¿cuando lo has quedado en el listro hasta la llamada llamada, pero no te explicitas lo que hace esto cuando nos llegamos a la gente que nos llegamos a la gente a partir de janduc Lo, a la de 읽par y no vatic los que todos los se nos llegamos a la gente con el te de parsonuwatik sino también hasta sin ni que llegamos a la gente como si llegamos a la gente cuando nos metemos los pies así que sigues, estilo de cuidados ... ... ... ... ... ... ... cuando la gente ya no los dejo ni lo mismo en la iga para miran mongsa sintetina mongre boton badyadri para junowati poncelo taiman bisanjiki wajon dadak letangi marang kamur kandeng Janoko bowen haki obora orang bowen haki sepiro kekuatkan ikon wajon pasan geribetan nyamping kepanjuan que se llame la otra y de adelante y de bien hablar eso ¿Masus? ¿No se llame la vida? ¿Yo no? Yo no quiero la vida Si llame la vida yo no quiero la vida y me dirá que si llame la vida yo quiero vivir en la vida Yo quien me dame la vida Yo quien pueda irme la vida yo pieno pero yo como para que vaya a bien, yo puedo darme la vida La palabra es que se conozco la nada más genupec. Supongo de este Colegio, a los de, los de, los de, los de los, los de la Csia, los de los de los que les llenes, los de las mujeres, los de las mujeres, los de las mujeres, los de los de en los de cruzado, correcto solamente es la gente. Nunca demostramos, está en el mundo, está en el mundo, está en el mundo, está en el mundo, y empieza a perigua, y luego de. Vamos. Diri Pracunowati sepirokulubutani janokah kunyuwen pangapura ndak jabel untuk bakal jaluk pustoko jamus kelima soto malah dino samengkotu mulituhuh rosa terseno duning artinya arjuna Pracunowati kurausandadak digagas perkoro pustoko jamus kelima soto ayukong ngayu ndak mbendakpun dong prapteng kasatian madukoro yano dukaning kan jengkoko Prabu Punto diwaku yang bakal tanggung jawab yano sopo yang bakal jaluk pustoko jamus kelima soto aku yang tanggung jawab Pracunowati lho haa kok malah kualik sing kepencet duduk dari Pracunowati kok malah sing mogok-mogok nengar pd Pracunowati doro janoko gustimu janoko lah ya kuih ah ya bok menawa kalah empan aji-ajini kok lah yuk mbak tobat tobat kenapa yang madukong ngerti gak kan kenapa saya itu radin yuk lahir batin bumi langit tadi pasok seks ngerti ngerti pun maduko siro bakal ndak mundut garwo ngerti kanipun radin janoko meniko garwanipun kata buku siji bakal tak pegati kabih lihani orang noin keng sumanding marang janoko kejoba mung Dewi Pracunowati yang perlu sembuh drogo bakal tak uleh akhir marang negoro manduro tawun gurundurwati waktut Dewi Pracunowati sumanding kelawan radin janoko patobat matur sembah nunggu ratin matur sembah nunggu menurut kata monggok laturi anambida tengas tanipun yang ngerayipun Dewi Pracunowati ucap pacar itu matak aji lebur seketi sang Dewi Pracunowati asto tenu lungake ten kegem tenang sang Arjuno nondrodok salirane dawak plak kapi doro sirno margulayu nenggera ten jano kewaw Taka, apa yang ada Taka? Taka! 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 Jangan, Taka! pero en la noche cuando se sale no mando arjuno ¿está en el camino ya? en el camino, ¿está en el camino? en el camino, ¿está en el camino? ahora en el camino ¿está en el camino? ¿está en el camino? así es que todo el camino es que se vía lo de hecho ¡necesito! ¡no! 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 y 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 que se está ocurriendo y a la pacífica junto a lo que yo como yo y como yo en contacto lo que nos haido en wydajas en cuando un y en el si m y en j arjuno donde ahora se si se me dice que la pereza que me escucha, no son de maravillosa, yo me escucha que nos escucha. ¿Los? ¿Las te parece? Si me escucha, me escucha, no se lo escucha. Y yo, me escucha, me escucha, me escucha, me escucha, me escucha, me escucha. Si me escucha, mi mamá, me escucha, me escucha, me escucha. la culpa urina water namunera oscres no wala que para los que jalanan los que te tanggo tanggo rasamu jargo ojo gampang pilot mara 7000 ito no y en cara pago de doyar pokok seti negocampang piloto mara wanita ojo ngonokui gampang en un mu te del casatria mu en y en y koko brabuesa melewó uloyake prancunowati rasa-rasa tóia luego mati meneh bergogi gampang pilot la jengsinten y badimujong prancunowati aku aku wong gala aki wong doso aku wong kau akurat tahu nyawang lanak opoido nepancelo botu que no se va a matar a mi vida no ian perlu aku en el bagpito no praco no watak irise guna ngonenggolo Hai kiro-kiro mati boton mati waaah gomeng kepencot yo quiero que la pente y 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 Oh la gente que te quiero díos en la fundación, me dikejame un poco más que de amor a upar la gente, ya no te vayas como estás mal y que estás 100, lo puedes recordar de mi vida durante todo todo y yo te quiero Te quiero decir que tu me ayudo con la vida y no me digas, todo el mundo, todo el mundo Después, te quiero decir que te vayan a la vida y que te quiero decirte y te quiero ir mal Y como tú quiero dejarlo, no te quiero verles, no te quiero agradecer,o te quiero agradecer y la 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 a todo los que llegan las que suceder los que salen ya se sentientan se vengan las que pesa a su tayas todos los que tengan que ver no que pasan tú lo demas데ro no sé si lo más no sé si lo más que lo más ¿qué es eso ? ¿ footer lo supo? ¿ footer lo supo? ¿qué es eso ? no sé si vayas ¿vayas cómo no? y que que bueno y y que 기� ah un sin no he asustyado susulipnie no te digo ya no te digo esto está como una sola en verdad es que muchas personas que me dicen no te he pido estado en la casa no te lo lo saca lo saca mató si para bubó lo diwó brah ura aguda bakal ikut bimunikoyong enugiming lamis aguda bakal ikut la patria 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 ¿qué está? si no haces la patria ¿Qué es la herbatos? ¿La herbatos, tienden? ¿Qué es la herbatos? ¿Rotorono? ¿Rotorono? ¿Tú, tienden? ¿Rotorono? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Nos pancen hija, ¿no? ¿Qué es lo que yo no voy a comer? ¿Se van a comer him? ¿Os de más ojo la mis? ¿Ojo la mis? ¿Si va a comer mito? ¿Cómo se va a comer 협? ¿ compatible con quién Into Toí ¿Qué? ¿Me lo hago ¿Re untuk tan đểficiente ? ¿Ahora? ¿Vale? 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 esto es todo no 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 yo 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 y 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 esto lo haría que caran en la no yo no hay señor la gente está bien sin su mano pues muñe 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 la hija bendito tani belegak-belegak orang garu-garuan ucapkan cerita cinepengastaning sang de ibracunowati si grong empa akan hajilebur sekedrik bengok soro sang polo diwala dikosmanten perjaga sulayah sang moto manduro brabomodo diw mati sera ato mariago ngantel orang pengaku yap malaru koko mrabu manduro yap palmer kuduro waa guro tak tonton seko kanduan soya aduh soya aduh diting genik jari nih ratu tangguh tanggun ratu lah gampang keno kudo ratu lah gampang keno pengasian waw cangkemeh Hai kojo muna ngomongi dulur mutuo yowen jengkel perantik punor Hai koyang ngonokok seneng aning ngunak ngunak gati nilalung kokor abu iya jano kodi pun kesangakan pulau badi sumuruh kadis pun dikau ternyata pun kokor abu manduro iyo jano kota unggulannya sekarang juga semua dimenalunya nerepon teman jati jati teman moyo o 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 ¿No? ¿Qué? ¿Se ha hecho? ¿Te he hecho muy mal? ¿Soy a tú? ¿En qué he hecho muy mal? ¿No? ¿No lo he hecho muy mal? ¿De qué te he hecho? ¿No? ¿Qué quiero más? ¿Por qué no te mandou tu? No te sigo. ¿De qué no te han? ¿No? la vaca liso que no joyokawijayan pengasian moto mandrokyura bakal keno gudu gini yoko do way dos mentira maradice arwa dinilangan wakitian manjajok mandi pengasian eh wah De los Políticos en kochás. En kochás los Políticos. García los Políticos en el mundo. Lo que ellos lloran, como se. Siempre por el mundo. Siempre por el mundo. ¡Llíder esto! Yo recuerdo que considero que los Políticos en nuestro punto, quien los grieggios en nuestro tiempo. solo y 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 si no paripurna arjuna un pari no sinisora que 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 se la gine kadang muak bewae kalah mulo cointok canugrahan sebutan elangin jagad corabula singgiat laian nanti pengasian perconowati iso menang kalau pengasian nanti janokowi apa janokowi dudul langing jagad widodariwai ngelumprok ngang pangkonmu widodariwai sengwis kesembatan bukgarwo lakomeng kalahkarwani total nasabrang lakomu dimakaya jajimu kwi janokowi wah terlebat tanpa taliworo iso tambah duluripe mana kok tambah duluripe mana janokowi nanti jauhi nanti jauhi yang bisa ngalahkan janokowi yang membapak pengasian iso tontonan di lomeneh orang tonton meruntung meruntung meruntungan di lomeneh meruntungan meruntungan kita 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 he ojo de 5,1 junto a ti la yuh para conforme timo perdasio que y un wacibane Janoco butuh enakson penjaga me reflete teamos en el tono yo WIS con wei rasa de dejo congen um waw ayo cada corra bergoro wu en que wishings diferentes coro adimo wito dimaru menebora pobos big no, no, no. el mundo la gente Gusti Ayu ¿Para qué ha hecho? ¿Y cómo lo piensan en el futuro? ¿Para qué ha hecho el mundo? El mundo piensan en el mundo El mundo piensan en el mundo El mundo piensan El mundo piensan El mundo piensan El mundo piensan lo que se buscan no hay toto kramirang gusti ayu dewey praco no watim pato pato mati ngata sipun putri sules yeng warni bebasan jagad meniko tanpo timbang tepukulo wanto nungka kromo en penjengan la jeng jangoko meniko sanismo jotaken satrio sinengguh kromi kojo jaring satri bimbutan menggadai toto krami milo gusti ayu dinten sak mangi keparang butan keparang kulobadi muncuk atur datengersanipun gusti ayu dewey praco no watim gendeng penjengan sambun keparang hidro bus toko jamus nyang jimat kelima soto duk gusti ayu sesembah nipun borok aku keparang usak mangi maringakan bus toko jamus nyang jimat kelima soto dateng ingin api punar juno pulobadi nampi kan dilegul gawani mana kulu malasak manggim butenamung bus toko jimas kelima soto nodian padu kok gusti ayu sak mangi keparang usak pulodir akan mrap toko nengkasat yang madu koro kinario pepasre nengtaman negari madu koringi kasat kering madu koro sarang kalian sekar sekar ingin sambun amba bararum ingin mapan kotering kasatian madu koro gusti ayu gak musik 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 y 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 las que se nos dedique a la gripe te fijas de montañas como te digo, tienen que ir a la muy a la muerte todos te dicen que muchos tienen que ir a la la hasta After죠 los campos de Dios, como tú los que hicieron los cuales, unos partidos de la Nación si te dicen que no hacen los dias, entonces los que les han y los que les han puestido los que nos hicieron que estaría en la vida Putra y Jodhipati Vau Bumi kuncang kencing langit kelap-kelap Katon lirkin sang ngrisang mawe kandrung Sabaran katulu wukir moyak mayek saking Diaspahalewor Kulup Butukunggir butukku cah bagus Gatutkocok Puni yang ingin merpegi Lawan jeneng borokutuk Kulup gatutkocok Jugaru Ngeri semedi Eh yang mau bututkulitno Ngeri juga ngeri Kayakku gatutkocok Ngeri alaku semedi Gatutkocok Tetuko Cukarung Gatutkocok Inan mapakar Serto Tegabiro kersenoparto Manahersaktini Ngeri Guga Harpiti Oleh Kengani Ganggu Gawi y salió al acción aquí compas o te nunca de eso yo que yo 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 así yo oye qué reciclo mirar que el corazón a la que cú y las cantar y changé a la vida Cú y los sufrimos y las cantar pero está bien ¡Cantar! Amén. 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 un poco salí sea siluano gohan poniak tu muli nye bah seduán peguin lo unjo pato gokan jengiak yo nda tombó urali watman history pun yang tampa nono luvundi gojimak paripe dianunikasantunsan ganjo yak mugio keparako parindahu menggahmenopo higato sipun no Reba Tuhan Juga raken que le Juan que ya pun gatoto así dijo que si cantri y a mu colocar oro yo y les digué y a un de ligero y a un negro y a un puñet grito aquí y a un papi y un papi y un papi y a un negro y a un loving y a un lindo y a un nuevos me dijo sin palman la gente pone yang tan saca ngerti marang ubah musik inputu-putuku Pandowo lampu tuku lancur-lancur Pandowo i ngerti yoga tucco conyong opo kagiat penggali poniang nalikoponi yang dinimbalan dining sang iwang jagad kiri pratingkah yo sang iwang batoro guru lamunpone yang ingin pilih matadak agi kanugran ingin binastan wahyu senopati jernyata nih yang telah sing senopati negara mesti nomor aja namukal lamunpone yang ingin pilih jikudul maringaki wakyu marang syrokulub gantung kocokin aja jangkeping kekuatan layanan badin godiro besok bakal mengkubahwat projeng pringgondani boton-bondon jatuh kerausku badi madernal hidromontra garing pringgondani kenal dan kita orang ngerti nengpun yang ingin uswano marang gelagat ting pengatuh kito yuk ibu kito arimbyo bodine mau ngatuh kito berkudoro i wajib barang batukkan jayak ulub panjang usbri jilamun siru ingin kudu tatek senopati senopati nengporo pandowo lancur nengporo ngamarto mulungkir diusaha mengkurang usandata walang hati yang dati penggali kito ulun Hai yang kita putut guritno ingin usbri naringan wujud ting omah yusinopati diring sanggi wang jagad kiri noto kadawan surma terdaki kelawan jeneng borok ulub gadut kocok bebarengan kelawan ulun tumi mba lahir manek konek madyopoto manjing sajugo konek angganing putuk usigatut kocokir tetuko gunjang ganjing langit kelapa-lapa ton lirkin sanggi ngerisang mawek gandrung sabaran katuluh kirmoyak mayib si kurapaterap semedi sanggut guritno ingin usut atmo kadawan jeneng sanggi wang jagad kiri pratingkah kita ngomong dateng jagadipun risang ghatut kocok kerewas nyomah nyakin wujud wah yusinopati lhoan ingin mayah sanggat kocok sigro manjing sajugo angganing ngerisang tetuko sanggutut guritno Aayan ingin mayah sanggat kocok sigro manjing kepikiran kocok sinan kocok sigro manjing ku ina qikiran kocok sigro manjing sajugo manjing sajugo manjing sajugo manjing sajugo manjia ¡Suscríbete! 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 A ver como es igual que yo, que yo me maté, por el lado a los perrocese de granos de lagos, A ver como el señor, yo me maté. Cuando ya me maté, que yo me maté, que lo he maté. Que yo me maté, que yo me maté. Me maté, que yo lo llamo al segundo, En su cabae de presente, me maté. Ya me maté. y 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 Sincronizaciónizaciónizaciónizaciónización Andrea Obrador, y a todos los amigar wong dos ojo de gato coca en aku cabaqus kuesoko hundi seojo que la pata ni pun ingin ngutro tada wa dono kanjengrobo kihayiklu nama bunten berat aturan angkinko kisah sawatawis modal sakit negari ngamarto sayap di history pun pero si tenemos compasión que el pacífico y le pueden darse a la mano el pacífico si dibuja cuando desde que la gente Uculte opo mugian datos no engkau ningan Inggrang enganan wahyu senopati Opa muskisok lakon panjangkan ning siro ulub li sambun kelamban Moro cobo maturo marang awak mueng amarto Inggrang sekawitku ngelampai topo wonton pujo inga regimawat Duma tahan wonton kan dikanyono nyono Kulo karawan kan jengeyak Inggrang putut guretno ingeng katampi kesangipun pekasan datus Ganeping polo jawoto Matedakan wahyu senopati Jernyata nipun kan jengeyak putut guretno meniko Saknyoto senopati negari ngesti noduk naligo kan jengeyak polo soro ingeng datus nalindro Dunguli sakmangke manjing sajiwo hangganipun ingeng Putra pun gartut kojo kan jengewaprabu kan jengewaprabu buntotiwo Wah anakku capagus Lengmu lungo itu kanugrahan kawi telan termatini wonggrang Lengk janjila ngulungo mengkawi untran-untran Tumindakmu horabecik Ojo tak kontuso kecak diwe Inggi romo kiyai Sokor lecah bagus diriku hentuk kanugrahan Moga-moga kanugrahan mau Sanyoto tadi kekekuatan lahir lan badinmu kadut kojo Neniki romo kiyai yuun pake istu Kulain kang soan doro yuun maapun tak Kulain kang soan doro yuun maapun tak Dari hati opo munjo atung sanibu sinum rabu darbuku sumo Seolah pati agung mangaksami yuyo petro ora dati ngopo Sekarang kalau tenggopeteng ngau nalung nangih dumadahan Gieker ngawur lo sami nung sangku yang nung buk bentus Lampai pun Ono popetro Wah konten alindra yakso Enjilu Prabu Pracono yakso Ini Prabu Pracono diwo ngamuk unggung Setelah tamtoho Nervo yunervikoro Mado si yang ngerayi Dewi Pracono wati Wah gadot sendigo kanjeng romo Gieker ngamuk unggung Gieker ngamuk unggung Gieker ngomuk unggung Gieker ngomuk unggung Gieker ngomuk unggung para que los judíos el peras y el peras y el peras los adhysos se estábamos con un libro de la textura la gente se estábamos este hace tiempo en el peras y el peras y el peras los adhysos de la textura el buntó se estábamos con la textura a buntu tarik rincón si gile ngamarto bakala bedah buntu ratu ngamarto boyong putri ngamarto gimerdas muka gelak limpamua ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 mando sobaron MANGAMBAR KONGAS KONG Nyoangagung Moga ngayong monomarang projek ngamarto sa isinipun Mungang ke koko prabu Dering sawtawis danguramu padu ko kanjeng koko prabu Jimat sesembahan kulo Koko prabu pengayuman kulo indorawati Raih poro ngamarto ngaturakan pasegan Pono keramikunjuk sanda pepodo Padu ko kanjeng koko prabu Koko prabu sesembahan kulo Koko prabengdorawati Nyo jagat manis tungkur wayah Betul jagat Nunggi Sakalang kong bumbung rausing manaipun Ngorokok indorawati Dupi kulo tambi timbalanipun Ngadangkulo yai prabu ngamarto Asung mambah gini pun Yai prabu sampun kulo tambi akaryo bumbung Rausing manaipun ngorokok indorawati Namun keparung Ngorokok ngaturakan Yang putih pangas tawani pun Ngorokok kunjuk Ngerso padu ku yai prabu Kadangkulo ngamarto yai prabu darmwaji Kulo pundi cundok Kalo pangling gomurdu Emawahono kabagianing kesang kulo Mboten langkong kaskicak nunggi Jangan dikulenggah Koko prabu Koko prabengdorawati Kalo nunggu Samun betang kirang prayogi Biswani pun Ngorokok indorawati Kalo nunggu kaku Dari kaku Nunggu koko prabengdorawati Sarawo paduku kanjeng koko prabu Yang nunggu kaku prabengdorawati Ngaturakan karakharjan Tidak paduku Koko prabengdorawati Koko prabengdorawati Koko prabengdorawati en casa en la herba tus su handa dosa kenka bagianing moro panduwa mugikas kecacauan genceng andyko lenggak kaulunik jayi sambon botengkirang prajo kipiso anipun ingin rokoing manduro wondering datul yobro jengabar bodin tensa mangi meniko yai robbing aparto cuá murastra un reto porque te va hoy 6 i noto tengo quiero destinados con en campano entorno pon Y, ya, cambio, no hay nada que decirte. Si tú le has ido, yo no lo he Libido, Sigu le has ido. No, no hay nada que decirte. Yo lo he, que canadrú, lo he, no hay nada que decirte. No, también hay nada que decirte. Pero si no, no hay nada que decirte. Yo lo he le díame, no, no lo he detido. Yo lo he habido, pero hais trabajo. Yo lo he, que ha sido solo, yo lo he perdido. Yo lo he, que ha sido solo para decirte. con la cara koko rabu no tienen en raying madu korong aturakan sembah pangabek dikulo kunjuk koko rabu kekali arjuna da tombo ngasih pun ngakang tambahan ono yoyo permati tak tombo korra lewat pangestri pun ngakang tambahan ono lupunding ke jimat paribih daya nunang ngasan tusan mugikas kecacan wanggen jengandikul enggak koko rabu kekali yujano koko surakurang prayugo yo permati konyo surakurang kepinak propanipun ngakang oneng arsa nengkadang mutuo yai Prabu darmuwaji koko rabu sembah pangabek dikulo kunjuk koko rabu sembah pangabek dikulo kunjuk koko rabu kekali kembar tak tombo pangestri pun ngakang tambahan ono yoyo ngukul setiwa tak tombo orang lewat pangestri pun ngakang yang manduluh tambahan ono lupung dikejimat paribih ngak nonglo pun nigo jimat paribih daya nunang ngasan tusan mugikas kecacan wanggen jengandikul enggak yoyo yai nekulo setiwako yoi surakurang prayugo yoi kembar koyo surakurang kepenak propanipun ngakang oneng negoro ngamarto dinosawa menggigi koko rabu saya sudah anda desakan gugup gagap guragapan rausing manapun ingin ngeraya ngamarto kronorawa paduka ingin sengkan-sengkan dan datang koko bayang koko rabu menawi muntun 300 menuju paring pangan dikandat yang ngeraya ngamarto itu muntun kababarno menawi keparangka berdari ngakata ingin ngeraya ngejongan longa kenjonggo niling akan karno nangim layu wadidum raping poro kadang sentono monggo koko rabu kulo diri akan manjing salbeting kedatun pepanggian catur nitro kelawan ingin ngeraya ngamarto ingin ngeraya cuma dong dawu pangan diko madu kokan jengko koko rabu dinitinten sak mangkira wukun tenegari ngamarto ingin boten cacolo ingin sak derengi pun koko rabu yai kulonton pangan diko ingin ngerada wu sewo kelapa tanipun ngerokotadah wadono dineswani pun ngerokok indorwati muntun cacolo ingin sak derengi pun ngeraya ngamarto wale wale menopo yai ingin sepisan swani pun ngerokotatinjo dateng ke harjani pun murka dang kadang kulopan dowo dinitungkap ongkok kali swani pun ngerokeng dorwati dinten sak mangkir ingin bigatos namun badenyun senjotopi tulong tumba kenceng dateng poro pandowo sematus padang lampanipun ngerokeng dorwati ya ibra budar moji long long ram yang ninggang driyok driyok l hrwang chondro katah wan la wangan sumo en jasca turitan ¡Suscríbete al canal! 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 a parto toko pan dowel orangnya osaki marah kersno kakakku mengkuno dimas yo arjuna kokohrabu botonami arba-rabah pisang dateng tangan jalipun kakang mas yudipati nada ninggang rayis mantel giko nampung dederik kersopat dukakan jengkokohrabu yayinakulo in adjanik yang raih namun jumurung kersopat dukakan jengkokohrabu yayinakulo sirodar biatur monopong yayinakulo badimu jatuh sobat dukkan jengkokohrabu yuyo yuyi mongsoborong keparang badi sumire radiming setanggit jengkokohrabu uto dewa ndak keparangage dimasrakil sidem droning pasewakan kuat yukung tanpa sabo uh oh 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 kokohrabu out kabra pantineng sang naled rautomo ¡Mango, mango, mango! ¡Negi, lero bu, bu, sentu cocepto! ¡Perbuti mando no raras! ¡Perbuti mando no raras! ¡Om! 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 ¡Los namaker pasang kalimantabek sinabinu minum ini di Jumawain Tawang Tawang Kokobrabu Masa dipotongan amparagakan yang ngerayakul pun jatuh, selamatkan katakan stokkan Gokobrabu pun tiada diwak Jangan ada diwakil sereg Oro Darby itu osa Mereka itu urugan nafresan yang pun ngerakang ¿Qué es lo que se llama? con astro de kogo rabut durarona piso padroskin audio tumbal wadalik projín duroco yo no perdón menawi quilo popo rádimbo ten matok olorite boton cocok binte kula boten condo Tucklerica tiene Dimas maco ringenghoyomeng koninggi megimano boh dasar glona nun gampil kemauan posto Kajamo 5-2 miktok ponselu menikos a nespuso conyerek opalesanipun moro pan-doro la gente de la edición. eso es bueno y yo ahora mismo revierte la casa es que entonces los aqu spacious y los jardines volantes y aquí supuestos que las camas que lima de suda de suda de suda que cuando estamos si seется si queramos para las camas que se nuestro se sientra. lo que es que nos deja de suda y lo que nos deja de suda y los ba voitures los que nos de suda y la que nos lleva de suda entonces así la otra vez la de suda está 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 entonces lo que nos da así es que todos nosotros nos damos cuenta de un guantar y no nuestro Sylvia gracias está bien ah no es que no vamos a pagar si no pas a pagar no me importa ma lo dios la tarde que Mala darbiata como lo dios ya no van a pagar nurah debления nosotros nos damos a mandar puedes ver el beak allí tu estaba en la jugada todos los lo he segura ahora tienes que haber abierto si no se podamos los labios lo he explicado lo otro es que estamos tratando tienes que hacer así lo mismo ahora lo he pensado no se lo has hecho lo que si lo haces lo mismo ya tenemos eso es una ya está lo he pensado ya está lo que es lo he pensado lo de acuerdo lo de acuerdo ya está lo y lo he pensado que se ponen dos tata se engan da piutang kata en goko rabu dorowati nek labo menika yo lair batin ojon duwey ngarap para penopo-menopo ojon duwey penemu yang sesok aku kerepotan bakal dilabui genti berikut seponnya ibu rabu menika boton lair batin wala dalam malah nyolo wedak we malah nrambol kalau krembuk ebolotewo boton atas kulo wangton ngora bulun mah punten meniko berkawis postok oja muslimo soto boton berkawis menopo-menopo milo menawi pendowa meniko ngomong ke Nadjan sekawan sampun nyawasakan pusok oda tokoh rabu dorowati neng menawi onen tunggalin ke gondeli menikomangin boton batikasembatan dipon boyong wonten negari gero wati yang orang-orang di boyong banyak negara gero wati singgondeli koe tegesek wani karo kadamutu noteng terwati opotinoteng manduro pun pampu dan menikom boton berkoroh wani karo rawani lho menikom perkawis postok oja muslim yang jimat lima soto dan terus lho mboten matur nekulowantun ngoko rabu dorowati klom boton matur nekulowani karo rabu manduro mboten waktu matur kadus mengatuh miko namun ngulangnya motakan bile pusok komunikapang gesang anipon moro pandowo pusok omrikopang gesang anipon poro kamulosa negari ngamartuh menawi pendowolan ngamartuh menikomangin tokoh j 我是 episod wah menawi ngenter negari 260 padang nek petang kepi negari ngamartuh lanik Abar Kemeni warna di blockchain pertama ketengka walani boninson trip duncom po 옛 pendowouan sekunder push upon namun javni удaldsor bogop pro to kingоля di wocu himoan pendahuk En el escritorio, si hay un regalo que te pregunten lo que vire, si se compara en uno de los que nos sufren. Y nos vamos a ver cómo se compara lo que nos hablaba. Hemoslo sobre su comunidad de la Fundación. Con el mundo del de los que usaron zanah Sentia en la Fundación en la Fundación. Enstitulado a Urar, que en la Fundación en la Fundación, que se atrani dorowati la nga martopuyoko kali-kali nga tunggal ingin boton sakitipun pisahkan nga marto ingin dorowati dorowati ingin a martoplo bocang kemujong munik wah yantokwe betak-betak jantra link dorowati la nga martopur sebuah mas pulau boton binten agen posto koca muslim boto dar diboyok karukers noh akan kukurain toko sewebita betak-betak ke rumah puten bonyun ngambil sana sipon pusokorak sakit ngambil kok pusokom nilodreng nate tuman ono pusokok disileh-sileh keupamu musokom dikodipun silah-silah kemikon wun sewu kekuatannya abu raunodayani boton monton dayanipun nilam rapi ngantos koprabun dorowati menikon ngambil posto koca muslimo sodopinario wadah tumbal negari dorowati sepisang kulomboten pikanto ongkokaleh kulomboten pitados kurau percaya berkorokok boton pitados menawi walianipun projeng dorowati menikon ginakan pusokok ingin menikon pusokok jamus lima sodop jian ngonokwe wani harukadang utuang dorowati boten kena ngopo wew ucap kaya mengguno nun sewu penjenengan koko Prabu Punto Dewo kakang masarjuno menikang gini pun nyawasakan pusokom menikon kakang masyarakat juga ngomong mergok kepotangan budi lu nung sewul lah cara nipun menggantan mereka anggih nih punya tangan dimukin bengcang menopo cobi lo tak nyunpreso dimukin bengcang menopo mongkong bengcang kodratipun nonton dorowati menikon dhatos pojang jadipun palqoropan doa nggadipun lampah berota yudho soya bunangun menawi ngantos yang dipone tangan kebesian menikon mangkeng ngantos demukin berota yudho menikon won sewu selami pun kesang pendowong tenma llamenas monito botu saget mosqu apartment i'llen de foco hey yo me ayo here g gib added yui mune or off hilang-hilang and oxígeno ra Sumit Julia te weگ ap kalian en el lado de lo que je lo ruego cero reno te netes vals ojo de rubin mangkel usci whato no but hurts a few macros hemisrio penta bush sebo hewan sus lan besa rujo bora boton aband boton hoy cuando le bus toco jam en el segundo ¿lo más omen a la ¿alas omen? en cuanto a mígat amas por hoy en el raii bigot corral bigotas peces negra en botar bien Gracias por ver el video 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 , bots yelling para el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video y yo 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 ah 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 yo bagun pengestu que tambahano no lo pundinggo jimat aripe petro untendau ene ngopo petro teko si rosuan mongko tan potit nimbalan Polo Kawan oh 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 ¡Drama! Una pata mira en son Preaten más poco ¡Mitchell! ¡Om! 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 ¡Ayy ¡O! ¡Oh! ¡Sangkang! ¡Renemakan! ¡Ghosti! ¡Glong Reino! ¡Sak sekarnyo! ¡Oho! y pregunta ¿i ahora si bello se ¿oh no y if Pedro matura y si si ¿no ¿no vamos más No, 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 no.